y hola qué tal amigos falgueros favoritos cómo se encuentran les saluda su amigo lollipop 009 falgai gaming aquí con un nuevo vídeo en la cual tú vas a encontrar lo que es una nueva página para poder pre-registrar para poder recibir lo que son unas recompensas totalmente gratis celebrando de que falgais ahora va a ser gratis para nintendo switch xbox playstation y también para la tienda de epi gaming store entonces al momento de que nosotros nos registremos con nuestra cuenta de epic games vamos a poder recibir lo que son así los siguientes recompensas si llegamos a los 500 mil registrados nos van a regalar este banner si llegamos a un millón de registrados nos van a regalar 3500 cudos o elogios si llegamos a los 1.5 millones de registrados nos van a dar este estampado que se llama burgers patent si llegamos a las dos millones de personas registradas nos van a dar este gesto llamado macleman emote que pueden verificar por ahí y si llegamos a los 2.5 millones de pre-registros en esta página nos estarían regalando lo que es la skin de cabeza de sandía en la descripción del vídeo te estaré dejando el link para que tú te puedas lo guiar y puedas formar parte de este movimiento para que podamos conseguir lo que son estas recompensas totalmente gratis solo tienes que lo guiarte con tu cuenta de epic games y aparece por acá te metes por acá me dice pre registrado acá aceptas estas dos cositas por acá nada submit y llevar pre registre entonces ya estás participando para poder recibir lo que son estas recompensas puede estar consultando la página día a día para ir reclamando lo que son las recompensas conforme las personas se vayan registrando así que si te gustó este vídeo y te funcionó espero que puedas dejar tu like suscríbete si eres nuevo por acá se despide de ustedes su amigo lolipop 009 bye bye